El flautista de Hamelin por los hermanos Grimm. Hace muchos años, la pequeña ciudad de Hamelin fue invadida por ratas que se comían el grano, la harina, las provisiones y hasta atacaban a los perros y a los gatos. Los habitantes de Hamelin intentaron de mil formas deshacerse de los animales, pero nada destruía a esas invasoras de cuatro patas. Fue entonces cuando un desconocido llegó a la ciudad. Soy flautista, dijo, y por mil monedas de oro los liberaré de las ratas. El alcalde prometió darle al flautista un saco con las mil monedas de oro que pedía. El misterioso músico se puso en marcha tocando su flauta. Hechizadas por el encantador sonido, las ratas salían de sus madrigueras para seguirlo. El hombre se dirigió entonces hacia el río. Cuando llegó a la orilla, se asomó al agua. Todas las ratas se lanzaron en ella y se ahogaron. Al conocer esta buena noticia, la ciudad entera se vistió de fiesta. Las campanas sonaron alegremente y todo el mundo salió a bailar a las calles. El flautista se dirigió al ayuntamiento para reclamar el dinero que le debía. Mil monedas de oro solo por algunos minutos de trabajo, le dijo el alcalde. Es demasiado. Solo le daré la mitad. El flautista no dijo nada. Salió del ayuntamiento y volvió a atravesar la ciudad tocando una dulce melodía. Al verlo pasar, la gente dejaba de bailar y los niños lo seguían, fascinados por la música. Los niños y su guía caminaron por el campo hasta llegar al pie de la montaña. Allí, una enorme piedra se abrió y descubrió la entrada de una cueva. Todos los niños se adentraron en ella. De repente, la piedra de la montaña se cerró tras ellos y no se les volvió a ver jamás. La ciudad de Hamelin no había sido honesta y por eso fue terriblemente castigada. Fin.